Música Es el chico de Colegio Líder de nivel número 1 Esta semana en nuestro curso de Razonamiento Verbal Tenemos un tema de repas ¿Cierto? Vamos a ver sobre algunos temas que hemos visto a lo largo de todos estos trimestres Sobre nuestros temas de Razonamiento Verbal Vamos con la pregunta número 1 Yo voy a resolver los 5 primeros y ustedes van a resolver todos los demás Yo voy a resolver en todos los ejercicios voy a resolver los primeros y ustedes van a resolver los demás Dice, elige el sinónimo correcto para cada una de las siguientes oraciones Esto es sinonimia contextual, ¿no? Depende de la oración para que yo pueda elegir el mejor sinónimo Aquel juez fue sancionado por desacato Desacato significa que desobedició, fue rebelde Y cuál sería el sinónimo que iría en vez de desacato y subordinación El maltrato a la mujer es algo que se debe repudiar, es decir, que se debe rechazar totalmente ¿Cuál sería aquí el sinónimo más adecuado? Refutar Refutar significa que se debe criticar Nos vamos a divertir en este parque de esparcimiento Nos vamos a divertir ¿Qué significaría aquí? ¿Cuál sería el sinónimo más adecuado? Nos vamos a alegrar en este parque de esparcimiento La cultura americana y la europea tienen ciertas divergencias Divergencias significa que tienen ciertas dificultades No hay un acuerdo entre ellas Paren en desacuerdo Entonces, ¿cuál sería el sinónimo? Diferencias Si conduces sin brevete debes eludir a la policía Obviamente si no tienes brevete Tú sabes que si te atrapa la policía te pueden meter preso Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que eludirla, ¿no? Tienes que evitarla ¿Cierto? Este sería mi sinónimo adecuado Y así ustedes resuelven todos los demás ejercicios de sinónimo Vamos con el siguiente Reconocer el término excluido y marca la clave correcta Yo voy a resolver los seis primeros aquí y ustedes los demás Cabilar Cabilar significa estar pensativo ¿Ya? Eso es cabilar Entonces, ¿cuál se va? Cabilar, excitar, meditar, cogitar, reflexionar ¿Cuál sería de estas palabras? Sería excitar Excitar significa dudar ¿No? Dudar Agible Agible es que puedes hacerlo ¿Cuál se va? Factible, acedero, posible, realizable, asible ¿Cuál se va? Asible Asible significa agarrar Soslayar Soslayar significa evitar Esquivar Esquivar Eludir Ladear Obviar Evitar ¿Cuál se va? Se va ladear Ladear significa colocarse por el costado Luego tenemos asolar Asolar significa destruir Devastar Desolar Destituir Arrasar Extirpar ¿Cuál se va? Extirpar Extirpar es como que sacar una parte del cuerpo Nada más ahí ¿Ya? A ver A ver un momento Devastar Desolar Destituir Arrasar Extirpar Perdón Aquí se va destituir Y hay que cambiarlo Se va destituir Creo que es la mejor opción Claro Porque destituir es quitar el título a alguien ¿No? Te destituyo tu cargo por ejemplo Ya Sí creo que es mejor Extirpar es sacar Sacar algo Y asolar Bueno Es también Sacar de De lo normal ¿No? Poder Cetro Corona Corona Medalla Báculo Banda ¿Cuál se va? Como vemos Todos tienen que ver Como símbolos de poder ¿No? Que muestran eso Entonces ¿Cuál se va ahí? Se va medalla Pero Lucera ¿Por qué se dan medallas Si eso le dan a los ganadores? Sí Tú me lo has dicho Sí Le da a los ganadores Solamente como un reconocimiento No es que esa medalla Por ejemplo Un campeón olímpico Con esa medalla Con esa medalla Que él tiene poder Sobre los demás Manda O hacer algo No Simplemente es como para Reconocer sus logros Nada más Amalgar Amalgar significa unir ¿Cuál se va? Unir Mezclar Aproximar Mixturar Combinar Se va Aproximar Porque aproximar Solamente es hacer Que estén cerquita Nada más En cambio Lo otro es confundir Muy bien Y así ustedes trabajan Los demás términos excluidos Vamos con la siguiente Que es series verbales Igual Resuelvo las primeras Las cuatro primeras Y ustedes las demás Biblio Cardio Acro Libro Corazón ¿Cuál sigue? Biblio va con libro Porque esto significa Biblio Libro Cardio va con corazón Porque esto significa Cardio significa corazón Y acro ¿Qué significa? ¿Se acuerdan de nuestra clase De Que hicimos en lenguaje de etimologías? Acro significa Altura Fito Significa planta Gineco Significa mujer Y geo ¿Qué significa? Tierra Jauría Constelación Cardumen Estrella Pez Muy bien Constelación es el conjunto de estrellas Cardumen es el conjunto del pez Entonces tengo que poner aquí Jauría Es el conjunto de qué ¿Cuál es su individual? Per Manual Manubrio Manualidad Todos estos tienen que ver con la palabra mano ¿Cuál se va? Perdón ¿Cuál sigue? Profesora Manotazo Mira Si te das cuenta Manual es un objeto Manubrio Es un objeto Es lo que agarras para la bicicleta Manualidad También es un objeto Entonces Manotazo Es una acción No puede ser Este aquí Mañana Manera Manada Mano Mano ¿Ya? La que se diría sería mano Porque mano es un objeto Por ejemplo Para que juegues tu Playstation Los mandos Ya Ahí están Y vienen de mano Muy bien Ahora Analogía Reyes a príncipe Como El rey Va a heredar en algún momento Todo su reino El príncipe ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál sería ahí? La madre va a heredar Todo lo que tiene la hija El maestro Hereda al aprendiz El ministro Hereda al viceministro El padre Hereda al hijo El patriarca Hereda al primogénito ¿Cuál sería? Maestro Aprendiz ¿No? Algún día este aprendiz Va a resultar El tomar el lugar Del maestro Igual que el príncipe Va a tomar el lugar Del rey Alfombra Piso ¿No? La alfombra Está en el piso El techo Está en la casa La sábana Está en la cama La mesa Está en el mantel El césped Está en el pasto La cortina Está en la ventana La sábana La sábana Habitualmente está en la cama O la cortina Habitualmente está en la ventana Yo me quedaría entre Sábana Y esa cama Como cortina Y esa ventana ¿Y cuál sería aquí El par analógico Que debería seguir? Cortina Ventana La sábana Con la cama Está un mueble En cambio El piso Es parte de la casa La ventana También Entonces Esa sería nuestra mejor opción Paja Pajar Pajar es el lugar Donde guardas la paja El árbol Se guarda En el aserradero La cal Se guarda En la calera La uva Se guarda En el lagar La hierba Se guarda En el herbario O el grano Se guarda En el granero El grano Se guarda En el granero Diestra Siniestra Diestra Significa derecha Y siniestra Significa izquierda Entonces ¿Cuáles están En estos sentidos? Delante Atrás Experto Torpe Acritu Tulsura Estribor Vavor Proba Popa Sería Estribor Vavor Porque el estribor Es la parte derecha Del barco Y el vavor En la parte izquierda Actor Es el guión El actor Estudia un guión Para poder Ejercernos Profesión Después sería aquí Músico Que lee Sus partituras Para que Para que pueda Plasmar la música Y así ustedes Resuelven Los demás Ejercicios De analogía Muy bien Chicos Va a quedar Como tarea Resolver Los ejercicios Faltantes Yo ya he resuelto Los primeros Como les estaba Indicando al inicio Y ustedes van a resolver Todos los demás Y esto va a quedar Como tarea De esta semana De repaso Bien chicos Este ha sido Nuestro repaso De varios temas Que hemos estado Viendo a lo largo De todo el año Y que espero Que ya esté más Esclarecido Para estas fechas Y que espero Que ya esté más De nada Que ya esté más